Soy de Cartagena, vine aquí en busca de empleo, hace más o menos de tres a cuatro años. Hicieron convocatorias aquí para la gente de Suba, que se quisieran postular. Pasé mi hijo a vivir y me llamaron. Fui una de las primeras personas que ingresé cuando la obra empezó. La experiencia ha sido bonita. A mí siempre me ha gustado trabajar de tráfico. Aquí llevan unas oportunidades a personas que no tienen experiencia. Y cuando hay un tráfico que tiene ya más tiempo y tiene experiencia, nosotros, o sea, por lo menos a mis compañeras y a mí, de las que tienen más experiencia, somos las indicadas para darle inducción a los que vienen ingresando porque no tienen experiencia.